Llegaste en tu carrito deportivo y dije llego cupido A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido Con tus desafíos oscuras, reloj elegante, pero de la china Cansaste un par de frases de internet, sabes cien aprendidas Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo, pero bruto Si lo se espera solo con el culo en el bolsillo, solo hay sencillo Te he dicho, es que te veo más bonita